Que lejos me encuentro de mi México querido Yo soy de San Lucas, tengo la fortuna De ser huacaqueño de tierras del sur Si alguien me pregunta, no niego mi origen Orgulloso digo, soy de aquí a venir Mis antepasados fueron zapotecas Llevo como herencia el olor en la piel Y de mis ancestros conservo el dialecto Mi primer idioma que siempre he de hablar A veces quisiera volver a mi pueblo Como en otros tiempos, vaciarme por él Recorrer sus calles y en sus sembradillos Contemplar el sol de un nuevo amanecer Y esto es un corrido para todos los paisanos de San Lucas Que ha venido y esto es ser Desde Tlapolula se mira su cerro Cultivos de agaves se ven al pasar Y verdes maizales adornan el valle Después de las lluvias de un buen temporal Mis antepasados fueron zapotecas Llevo como herencia el olor en la piel Y de mis ancestros conservo el dialecto Mi primer idioma que siempre he de hablar A veces añoro la vida del campo Y de aquellos años que no volverán Recuerdo a mis padres que trabajaban mucho Para que en mi casa no faltara el pan Y ahí quedó este bonito corrido Al bonito pueblo de San Lucas que vení Con mucho cariño de parte de los servidores Gracias